Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Basta Lalo, te van a ver en vivo el regaño, no te conviene. Cuando alguien pasa a mejor vida, fallece, llega delante del Tribunal Celestial. ¿Qué procede? ¿Cómo se lleva a cabo la decisión de qué va a pasar con el alma? Lo que sabemos, clásico, es lo que nos dicen los jajamim, que hay prácticamente o metafóricamente una balanza. De un lado pesan las buenas acciones, del otro lado las malas acciones, y a ver cuál gana. Si alguien es más bueno que malo, pues ya la hizo. Si es más malo que bueno, pues está en problemas, ¿no? Lo que siempre hemos escuchado. ¿Qué procede después de eso? Luego vemos. Pero, lo que siempre hemos sabido es esto que estoy ahorita mencionando. Dios cuenta, toma en cuenta lo bueno, lo malo, y vamos a ver cómo andamos. El Midrash aumenta algo que seguramente no han escuchado, pero no tiene ningún sentido. Beshaash yadam niftar mina olam. Cuando una persona abandona el mundo. El Creador le indica a los ángeles celestiales, quiero que vayan a hacer una investigación al mundo para ver qué opina la gente de él. Por eso, cuando hay un fallecimiento, se hacen discursos en su honor. Se habla de su legado, se habla de su ejemplo, de todo lo bueno que realizó. No es solamente nostalgia, es más que un honor al difunto. Dios está diciéndole a los ángeles, quiero que vayan a ver qué dice la gente de él. Los discursos son puras cosas buenas. Por eso decimos puras cosas buenas, que sabemos que están investigando ahorita. No van solo los discursos o van ahí al mercado también y a todos lados. ¿Qué hablan de él? Así dice el Midrash. Vayan a ver qué hablan de él. No nada más en el Kniss. No, no nada más en el Kniss, pero es un momento en donde se habla de él. Entonces vamos a ver qué onda. Si dicen, no, era buenísimo, tenía muy buen sentido del humor, siempre que íbamos con él decía chistes. Pues está bien, buenísimo, pero ¿y luego? Hay que ver qué más hizo, qué realizó en su vida. Cuando la gente dice, la gente habla bien de él, dicen, era una persona correcta. Inmediatamente lo elevan. Positivo el dictamen, la sentencia es para bien. ¿Por qué dije que esto no tiene ningún sentido? Porque Dios ya sabe todo. ¿Qué importa qué diga la gente? La gente puede haberse llevado una imagen incorrecta. Tal vez la gente no lo conoció bien. Tal vez la gente conoció solamente una parte de lo que era su vida. ¿Cómo puede eso valer más? Los discursos post-mortem en honor del difunto es en todo el mundo. En todo el mundo se llevan a cabo. En todo el mundo, siempre, siempre. Y son obligatorios. Hay que hacerlos. Solamente dependiendo de quién sea la persona, hay algunas modificaciones. Pero hay que hablar, hay que decir, hay que hablar de él de manera buena, positiva. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios le dice a los ángeles que vayan a checar? ¿A checar qué? No hay nada que Dios no conozca de este ser humano. Y la gente no puede saber más que Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y no solamente Dios ya sabe y la gente no puede informarle algo extra. Tal vez la gente va a decir algo que esté fuera de lugar. Tal vez tú conociste una faceta y él tenía otra. Tú dices, este hombre nunca ayudó a nadie. Es lo que tú sabes. Tal vez lo que no sabes es que ayudaba a muchas personas que tú no conociste. O al revés, tú dices, siempre ayudó. Tal vez a ti. Pero dejó abandonados a otros cientos. ¿Qué tanto puede la gente influir en la sentencia? ¿Y por qué debería de influir? ¿Y por qué la necesidad de preguntarles? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué? Sí, se comportó alguien mal. Sí. Nunca vamos a hablar mal de alguien porque no hay necesidad. Si alguien no se comportó bien, vamos a ir al Beta Knesset y vamos a decir, señores, que estas palabras sean para elevar su alma. Era un desgraciado. No. No vamos a decir eso. ¿No? No, no estaría correcto. Aunque lo fuera, no hay necesidad de decirlo. No hay necesidad de decirlo. Ya está perdido por su comportamiento. ¿Para qué echarle tierra? Ya está cubierto. Lo que no habría que hacer es decir cosas buenas que no tenía. Eso sí. No digas que el Señor era el más honesto cuando era un ladrón. No vayas a decir que era un buen padre cuando abandonó a sus hijos, los golpeaba. Era un gran esposo, un ojo morado a la señora cada mes. Eso no habría que decir. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Ese es más o menos el sistema, la dinámica de los derushim. No hablar mal, pero tampoco podemos inventarle virtudes inexistentes. Pero la pregunta está en el aire. ¿Qué necesidad tiene Dios de mandar a investigar la opinión pública para llegar a un veredicto? Hay una parte en el Talmud que todos conocemos y hoy la vamos a abordar desde otro ángulo diferente. La Gemara en el Tratado de Berajot dice cuando estaba enfermo el gran sabio Rabi Yohanan Benzakai, entraron sus alumnos a visitarlo. Cuando él ve a sus alumnos empieza a llorar. Sus alumnos le dicen, tú eres la antorcha de Israel, el martillo fuerte, tú eres lo máximo, eres la columna de la nación judía. ¿Por qué? Porque este sabio no solamente era el máximo en Torah, era el guía, el líder en los momentos más difíciles de Israel. Cuando los enemigos estaban rodeando la ciudad y él pudo salvar a miles de personas. Obviamente tenía todos los méritos del mundo. Entonces los alumnos le preguntaron, Jaján, ¿por qué estás llorando? Tú eres lo máximo, tuviste éxito en tu misión, ya te vas, natural. Pero no tendrías que estar ahorita deprimido o nervioso o con miedo. Entonces contestó Rabi Yohanan Benzakai, si me llamara un rey, ser humano, que puede morir mañana, que si se enoja no es para siempre, que si me castiga no es para siempre, que puedo sobornarlo, que tengo formas de atenuar el castigo, aún así yo estaría nervioso y estaría llorando. Porque da nervios presentarse ante una autoridad, aunque lo pudieras arreglar. Da miedo. Ahora que voy delante del rey de los reyes, el creador del mundo vivo y existente, que Dios no muere, no lo puedo sobornar, el castigo si es para rato y quieren que no llore, quieren que no esté nervioso. Además, hay dos caminos frente a mí. El alma parte de aquí y hay dos opciones, o va a ir a recibir recompensa, o lo contrario. Yo no sé por dónde me van a llevar, no sé hacia cuál de los dos caminos me llevan. Con todo y el nivel. Entonces, ¿cómo quieren que no llore? Esto es lo que hemos sabido, lo hemos hablado en varias ocasiones. Eso, no vamos a hablar de eso, porque si no ya para qué damos clases. Lo que vamos a abordar es desde otro ángulo distinto. ¿Por qué empezó a llorar cuando los vio? El Talmud dice claramente que el jajam estaba enfermo, a punto de morir. Entraron sus alumnos y no lo encontraron llorando. Él aparentemente estaba sereno, tranquilo, débil seguramente, pero pues nada especial. Ya tenía 120 años de edad. Ya se va. Cuando los ve, entonces se suelta a llorar y empieza todo este drama de no sé a dónde voy, qué va a pasar, el rey. Si este es el miedo, ¿por qué empezó el llanto cuando los vio? Tendría que haber estado llorando desde antes de que entraran. De la forma en la que está redactada la historia, se puede entender que si no hubiera entrado ningún alumno, el jajam hubiera estado súper tranquilo y así se hubiera ido. Solamente cuando los vio, porque así es el Talmud, que Kevan Sherraotam, cuando los vio, Itjil Libkot, empezó a llorar. Y si no los hubiera visto, toda esa historia, ¿qué? ¿No se le hubiera ocurrido? Que hay dos caminos y que Dios y el soborno, todo eso no lo pensó antes, solamente cuando los vio. Entonces, algo pasó cuando los vio. ¿Estamos de acuerdo? Algo le movió. Los vio y ¡pum! Algo estalló en su cabeza. Algún pensamiento que antes no había tenido, de repente, le vino a la mente y empezó a lamentarse. ¿Por qué? El asunto es este. La intención es lo que cuenta. Es una frase que siempre hemos escuchado. ¿Es cierta o es falsa? Falsa. Falsa. Tú dices, yo tenía intención. Espérame tantito. Tú no vives en el mundo de las intenciones. Tú vives en el mundo de los hechos. Si tú tuviste muy buena intención, pero terminaste dañando en este mundo, hay un daño. Tu intención prácticamente es irrelevante. Vamos a suponer que ves el coche de tu vecino mal estacionado y dices, se lo voy a acomodar bien, tiene ahí las llaves. Para hacerle el favor, prendes el coche, pones la palanca, te confundiste en vez de reversa, te vas para adelante, ¡pum! Te estrellaste contra la columna. Y ahorita el coche está dañado. Vas a ir con el señor y le vas a decir, soy un tzaddik, soy un justo, hice un buen acto, realicé una buena acción. ¿Cómo? Mi coche. Tengo ahorita que llevarlo al taller, me va a costar un dinero, págamelo. ¿Pero por qué? Mi intención era ayudarte, yo te estaba haciendo un favor. No salió al final, fue un accidente, no fue voluntario. Agradezcame. En ese momento, cuando tú le digas agradezcame por tu buena intención al vecino, te va a golpear. Te va a golpear. Si es una muy buena persona, te va a insultar. No te va a golpear, solamente te va a insultar. Si es una persona extraordinaria, te va a dejar de hablar de por vida. Pero en ningún momento te va a agradecer. ¿Por qué? Si tú tuviste una intención genial. Porque la intención pasa a segundo plano, a décimo plano, cuando el coche ahorita está inservible. ¿Cómo no va? No, no tiene recursos limitados. Tiene 20 coches. Tiene 20 coches, el señor. Por eso, tiene 20 coches, le amolaste uno. Te voy a contar una historia. Te voy a contar una historia. Una vez leí un relato sobre un padre que había sido terrible como papá con sus hijos. ¿Qué es terrible? Los niños de tres años ya sabían que no debían entrar a su cuarto sin permiso y no debían hacer ruido a la hora de la siesta por la tarde. Un niño normalmente de esa edad no sabe toda esa información. ¿Por qué lo sabían? Porque obviamente por las malas les había demostrado que más les valía no despertarlo y que más les valía no entrar sin permiso. Había sido extremadamente duro, rígido, no había flexibilidad, los reventaba por cualquier cosa que es estricto cien veces más de lo que ustedes se pueden imaginar. Los hijos cuando crecieron dejaron de hablar con él. ¿Ok? Estamos hablando de... Yo les estoy resumiendo la historia, pero esto es un día a día infernal. No era cualquier cosa. Dejaron de hablar con él. El papá terminó viviendo solo porque enviudó y sus hijos no le dirigían la palabra. En sus últimos años que se puso mal terminó con asistencia médica, ayuda. Una hija lo fue a visitar después de que su esposo la convenció. Le dijo tu papá en cualquier momento se va de este mundo. ve con él mínimo sé un poco de apoyo en sus últimos momentos. Fue la hija. Imagínense el encuentro. Años no hablaron con el señor. Le tenían todo el rencor del mundo. En cierto momento se abrió la conversación. Obviamente el elefante en la habitación tienes que hablar de él. no hay no lo vi él sabía ella sabía y en cierto momento de la plática el papá le dijo a la hija no sé de qué estás hablando tú me dices que fui un mal padre no sé de qué estás hablando tú y tus hermanos salieron bien gracias a mi forma de educar hoy son honestos son honrados son buenos son correctos tienen familias formaron una vida de bien todo eso que se hizo solo gracias a mí la hija anonadada no lo podía comprender cómo es posible que mi papá no esté consciente de por qué nos alejamos de él entonces qué qué está pensando que nosotros somos los malvados que él hizo un trabajo extraordinario como padre y nos alejamos por malagradecidos así pensaba el señor él era un malaj un ángel le faltaban alas pero así pensaba el señor caso real estoy contando una historia real te hago una pregunta la intención del señor cuál fue educar a sus hijos no solamente fue su intención él cree que lo hizo y que lo hizo excelente la realidad es una sola aparentemente la realidad es una sola o fuiste un maldito como padre o eras bueno como papá todos tienen una imagen y el señor tiene otra porque su intención era otra pero sus recursos emocionales y su capacidad y sus herramientas eran esas y él cree que tuvo éxito tú qué dices qué vale más la intención o la realidad entonces tú dices que aquí en el mundo vale la realidad aquí es un criminal pero cuando llegue al cielo tú dices que Dios lo va a recibir con honores por esos mismos actos lo hiciste con la mejor intención del mundo el mejor educador pero tú dices es que Dios lo va a premiar por esto pero no podemos quedarnos a la mitad del camino si la mejor intención es la que cuenta Dios lo tiene que premiar porque si nada más le van a decir tenías buena intención pero te vamos a hacer pomada entonces ya la intención ya no sirvió si la vas a tomar en cuenta como lo principal el señor tiene que irse al paraíso cinco estrellas penthouse en el jardín celestial si o no cuál es la realidad cuál es la realidad dice el versículo en la Torah no vayan a profanar mi nombre dice Dios ustedes tienen una misión que es llevar mi nombre mi imagen a través de sus acciones hacia toda la humanidad el judío fue elegido y mucha gente no entiende el concepto qué significa el pueblo elegido unos dicen soy el pueblo elegido significa que soy el mejor y nadie vale nada más que yo no así no funciona fuiste elegido para enseñarle a las demás naciones qué es lo correcto a través de ti ellos tienen que conocer al creador del mundo a través de ti tienen que ver cómo hay que comportarse cómo hay que hablar cómo hay que vestirse cómo hay que caminar fuiste elegido pero para eso para santificar la imagen de Dios yo me voy a santificar a través de ustedes dentro del pueblo judío entonces tú vienes al mundo para que la gente reconozca a Dios se acerquen a él y aprendan a ser mejores cada día ¿cierto? ¿qué sucede si con tus actos causaste lo contrario? ¿qué pasa si alguien con sus acciones provocó que la gente se aleje de Dios pero tenía la mejor intención él no quería eso él quería que la gente se acerque él quería que la gente se supere que la gente lo vea y aprenda pero por alguna falla en su conducta la gente en vez de aprender A aprendió B ¿qué pasa? se profanó la imagen de Dios en el mundo pero la imagen es una realidad y la intención es otra ¿cuál vale? dice el Talmud algunos ejemplos ¿qué significa profanar el nombre de Dios? dijo Rab uno de los grandes jajamim si yo voy a la carnicería y no pago de inmediato y digo te pago después te pago mañana acabaste con todo ¿por qué acabaste con todo? ¿dónde sale el crimen aquí? es una práctica común en el mundo mañana te pago ¿por qué la gente en los puestos pone hoy no fío? porque la gente pide fiado quiere decir que es común ¿estamos de acuerdo o no? no te dicen hoy no regalo es obvio que no va a regalar pone hoy no fío porque hay gente que pide fiado dice si yo que soy un jajam grande y estudio Torah digo pago mañana ya acabé con la imagen de Dios en el mundo ¿por qué? porque de aquí a mañana en lo que llegas a pagar ¿qué va a pensar el dueño? oye y si no viene y si me vio la cara y si no me va a pagar y si aprovechó que él es grande aprovechó su estatus su jerarquía para que yo no le diga nada ¿qué le voy a decir? que no se lleve la carne tuve que decir que sí que ok ni modo eso ya acabó con la imagen de Dios en el mundo porque la gente va a decir mira las personas que estudian Torah se aprovechan abusan dijo Rabi Yohanan yo tengo otro ejemplo si yo voy caminando cuatro pasos sin el tefilín puesto o sin estudiar Torah la gente ya va a aprender pues si ese jajam yo lo vi perdiendo el tiempo o lo vi no tenía el tefilín antes se ponían todo el día el tefilín yo lo vi no tenía entonces yo qué ya la gente se llevó una mala imagen y van a aprender de aquí a quien sabe cuánto tiempo pregunta Rab quería robar de la carnicería tomando ese ejemplo si él va y dice te pago mañana ¿cuál era su intención? pagar mañana ¿y por qué no pago hoy? seguramente no tenía X se lo olvidó no lo alcanzaba ¿cuál era la intención de Rabi Yohanan de no tenerte tefilín puesto en cierto momento del día? obviamente no era dejar de cumplir el precepto alguna razón habrá tenido alguna razón se sentía mal yo qué sé los mandó a revisar algo ¿por qué eso no es tomado en cuenta? ¿por qué él dice que si alguien se diera cuenta se acaba la imagen de Dios en el mundo? ¿por qué? tranquilo ¿por qué tanta paranoia? no es la intención pero ¿cuál es la respuesta obvia? tú muestras hechos no intenciones la gente no te interroga la gente no va a ir a preguntarte oye ¿por qué le dijiste que te fíe? es porque eres malvado y ratero o porque empiezas pagar mañana y no tenías hoy oye ¿por qué no estás estudiando porque te sientes mal o porque no te importa nada? la gente no te interroga la gente no conoce tus intenciones solo se ven los hechos todo lo demás lo conoce Dios y entonces el ejemplo negativo ya se lo llevaron a pesar de la intención correcta el ejemplo negativo ya lo diste ya se fue bye bye esto que estamos diciendo ¿tiene sentido o no tiene sentido? tiene sentido se profana la imagen de Dios aún sin intención porque es lo que la gente ve así funciona la realidad de la vida así es esto no hay otra ¿qué sucede? vamos a tratar de relacionar esto con lo que dijimos anteriormente sobre Rabí O'Hanam Benzakai Rabí O'Hanam Benzakai iba a morir antes de que entren sus alumnos ¿cómo está él? tranquilo ¿por qué? porque él ahorita está pensando yo y Dios ¿en qué términos estamos? pues yo fui bueno me dediqué a su Torah me dediqué a su Mizbot todo lo que hay para rendir cuentas entre Dios y yo va perfecto está tranquilo sin embargo de repente ¿quién entra? los alumnos cuando entran los alumnos hay un problema aquí y si aprendieron mal y si se llevaron una mala imagen y si malinterpretaron lo que enseñé y por eso terminaron cometiendo actos que no eran correctos hasta ahorita él estaba pensando la realidad de sus acciones yo pienso que es genial es extraordinaria Rabí O'Hanam Benzakai está en el cuarto solo haciendo una meditación y dice yo todo lo hice bien pero entra un alumno y ya no sabes qué pasó y si ese alumno malinterpretó tus palabras y si ese alumno te vio en un momento en el que la impresión que se llevó no fue la mejor y aprendió ¿qué va a pasar? ahí empezó a llorar ahí fue cuando dijo ya no tengo seguridad se le tambaleó toda la seguridad que tenía porque ya no puedes saber mi intención fue la mejor pero no depende de mí que alguien se lleve una mala imagen está fuera de mi alcance el Jafetz Jaim Israel Meira Cohen una vez por asuntos de salud llegó más tarde al CNIS en la mañana y entonces antes de que la gente abandonara el templo se paró y dijo señores no crean que llegue tarde porque soy flojo no llegue tarde porque no me importa el rezo llegue tarde por cuestiones de salud todos se quedaron impresionados porque el Jajam tiene que andar explicando porque llegó tarde pero él dijo la gente aprende de mí la gente no sabe que tuvo un problema de salud ¿qué va a pasar cuando la gente vea que el Jajam más grande llega tarde ¿qué van a decir? ah si el Jajam es más grande no le importa nada entonces yo que para él era muy importante la imagen hubo un momento en su vida de ese Jajam que le prohibieron estudiar Torá de manera profunda por salud era tanta la concentración y el desgaste que estaba teniendo ciertos problemas entonces le dijeron bájele las revoluciones la intensidad estudie cosas un poco más fáciles que no requieran tanta concentración entonces empezó a estudiar Tanaj ya no Talmud y leyes de Tanaj y en esos años se hizo experto en Tanaj llegó otro momento donde ya no podía ni siquiera tenía que agarrar momentos de descanso absoluto pero la gente entraba a su casa lo vas a ver al Jajam sin hacer nada sentado en el sillón viendo el aire contando ovejas borregos que va a decir la gente si este Jajam el más grande del mundo pierde el tiempo yo vi yo fui a su casa y no estaba haciendo nada van a aprender pero ellos no saben la razón que hizo el Jajam poner un libro abierto frente a él mínimo por cuestiones de salud no puedo estudiar pero tampoco puedo darme el lujo de dar una mala imagen entonces mínimo que la gente entre yo entré y tenía un libro en la mesa y estaba abierto seguramente estaba estudiando esta es la gran responsabilidad que nos pide la Torah a todos en la confesión que llevamos a cabo en Yom Kippur decimos Dios perdóname por toda una lista enorme de pecados si se acuerdan la repetimos en todas las tefilot de Yom Kippur en una de esas decimos lo siguiente Dios perdóname por todo lo que hice consciente y también perdóname por todo lo que hice de manera inconsciente ¿de qué estamos hablando? ¿de sonambulismo? ¿qué significa inconsciente? si lo hiciste inconsciente pues no eres culpable ¿qué significa inconsciente? ¿por qué harías algo inconsciente? esta es una de las opciones tú creíste que hacías bien y terminaste haciendo lo contrario fue inconsciente pensé que hacía lo correcto pensé que estaba bien pensaste y pensaste y al final tal vez la regaste sin querer sin saber entonces por eso Dios cuando llega un alma arriba ¿qué dice? no solamente voy a juzgar yo conmigo el Señor está clarísimo el juicio pero vamos a ver qué dice la gente de la gente se pudo haber llevado el ejemplo contrario a lo que Él quiso puede ser que conmigo el Señor está perfecto 10 pero con la gente fracasó porque terminó dando una imagen incorrecta de las cosas con su comportamiento sin intención de pecar sin la intención de hacer algo negativo al revés tenía la mejor intención de hacer las cosas de manera correcta pero no lo hizo esto nos da gracias una responsabilidad millones de veces más grande de la que pensábamos que teníamos mucho más porque ya no es solamente a ver Dios está de acuerdo o no Dios avala o no ya es qué estoy haciendo a mi alrededor qué imagen se está llevando la gente de mí qué están aprendiendo cuál es el legado que se van a llevar entonces hay que poner muchísima atención a nuestras acciones ¿cuáles son los pecados más comunes de la gente en el mundo? ¿cuál es el pecado más común en el mundo? ¿hablar mal de otros y el menos común? ¿idolatría o matar gente? escuchen bien lo que dice el Talmud en el tratado de Babá Batrá en la página 165 dijo el sabio Rabí Yehudá en nombre de otro jajam llamado Rao Rubán Beguézel la mayor parte de la gente tiene problemas de robo la mayor parte de la gente ¿es verdad esto? parecería que no pero el Talmud está diciendo sí la mayoría tiene este problema ¿por qué? eso muy bien porque nuestro concepto de robo y el concepto celestial puede ser distinto para ti robar es entrar con la pistola a Van Comer con una nota y que te den una lana y correr ¿no? o ir en una moto con otro y ir atrás y asaltar gente para la Torá ¿qué es robar? si alguien tiene un sándwich fuiste a trabajar fuera de la ciudad con alguien más y ese alguien sacó un sándwich de atún y tú le dices oye me he dado la mitad y él te dice sí te doy la mitad y te da la mitad ya estás robando ¿por qué? le pedí y me dio dice los jajamis muy fácil él no trajo dos sándwiches trajo uno está obvio que trajo para él nada más no estaba en sus planes darte ¿y por qué te dio? por vergüenza ¿qué te va a decir? ¿no? ¿qué te va a decir? no, no te doy te dio por pena pero en su corazón no te quiere dar ya me hablemos del recreo de los chavos hoy en el alto él no te quiere dar estás viendo que trajo uno para comer no te quiere dar te dio por vergüenza eso es robar porque lo orillaste a darte parte de su comida es como una pistola en la cabeza pero moral moralmente hablando si yo por ejemplo estoy aquí nueve de la noche termina todo y no tengo coche y veo a alguien que vive en Polanco y le digo oye me llevas y yo vivo en Santa Fe ¿qué me va a decir? claro claro que lo llevo con mucho gusto ¿qué me va a decir que no? está horrible que me diga que no me va a decir que sí pero no me quiere llevar ya es tarde está cansado de seguir a su casa pero como es feo decirme pues me va a decir sí eso no está correcto es una especie de robo así lo cataloga la ley entonces por eso dice aquí el Talmud que todos caemos en robo porque racionalizamos o justificamos o inventamos cosas para poder obtener lo que queremos no siempre no siempre de una manera legítima o legal ya sea moralmente o realmente legalmente mi out barayot menos cantidad de gente pecan en situaciones de relaciones íntimas prohibidas o sea la mayoría están en problemas de robo la minoría están en problemas de relaciones prohibidas no todo el mundo anda por ahí cometiendo actos pecaminosos con otras mujeres que no se permite es menos común ok vea col pero todos los seres humanos del planeta todos velashonara caen en el problema de andar hablando mal de otros todos así pregunta el Talmud todos ¿todos? ¿realmente todos? ¿todos hablan mal de todos? ¿no existe una familia que se siente a comer en una mesa y que no hablen mal de alguien? ¿no existe? ¿ustedes hablan mal de otra gente todos los días? no, no puede ser Barmina no es lógico todos hablamos mal de todos no están entendiendo la pregunta que está haciendo el Talmud no puede ser entonces el Talmud dice tienes razón no no todos hablan mal de todos no puede ser pero todos caen en provocar que se hable mal de otros o en insinuar que alguien tiene un mal comportamiento vamos a suponer que yo soy un hombre justo y correcto suponiendo una hipótesis y me preguntan oye ¿qué opinas de este? y yo no quiero hablar mal de él yo sé que la ley prohíbe hablar mal no quiero hablar mal entonces le digo al que me preguntó mejor no me preguntes acabé con su reputación ¿están de acuerdo? pero no hablé mal de él o si no hablé mal de él la información en el papel dice ahí el señor no quiso dar información si hay un protocolo de cómo se llevaron a cabo la plática ¿qué va a decir ahí? David Janono dijo no quiero hablar pero para la ley ese no quiero hablar ya es decir este hombre tiene muchos oscuros secretos que yo no te quiero decir entonces toda la gente cae una mueca toda la gente cae en este error ¿qué tienes que hacer? hay libros enteros de cómo hay que responder no puedes improvisar porque hay ocasiones donde tienes obligación de hablar mal ¿ok? si llega una persona y te dice oye voy a hacer un negocio me están diciendo que invierta con este señor y tú sabes que ese señor es un ratero le tienes que decir no inviertas este señor es un ratero le tienes que decir obligatorio pero no siempre hay que hablar entonces hay que estudiar cuándo sí cuándo no no puedes improvisar simplemente sentarte a ver qué se te ocurre les pregunto algo lo que dice el Talmud que la mayor parte de la gente cae en pecados de algún tipo o especie de robo ¿es de manera consciente? no puede haber que sí sí, sí puede haber que sí gente que quiere robar y roba pero puede haber gente que no pensaba que lo que estaba haciendo estaba catalogado como robo no lo pensó por ejemplo ahí me contaron unas personas que habían comprado una casa en cierto lugar llegaron los peores materiales no hay presión en las regaderas se oye todo parece de papel de cartón las paredes pero cuando quedaron de construir les dijeron que era buena calidad y pagaron un precio pues se supone correcto por lo que pensaban que les iban a entregar la persona que construyó eso les quería robar así descarado dijo les voy a robar tal vez sí pero tal vez no tal vez se le subió el presupuesto tal vez se le subió el presupuesto y ya no le iba a alcanzar y entonces tuvo que meter más barato y él en su cabeza eso no se traduce como robo él como lo tradujo en su cerebro adaptarse a los presupuestos actuales él así lo tradujo él dijo no estoy robando me estoy adaptando al presupuesto que hoy tenemos en su cabeza suena muy bien estamos de acuerdo o no en su cabeza suena muy bien y es muy común si a él le dices oye eres un ratero te va a decir por qué me insultas te entregué la casa te entregué esto te entregué aquello pero la realidad puede ser diferente entonces por eso dice la mayor parte de la gente cae en robo esto no quiere decir que todos estemos en la lista de los más buscados del FBI no significa que seamos todos desalmados y no significa que a veces tenemos una idea diferente de las cosas de la realidad todos caen en hablar mal de alguien o en provocar hablar mal de alguien como dijimos tampoco era tu intención pero fue lo que terminaste haciendo cuando dijiste no me pregunte acabaste con él entonces ¿cuál es la moraleja de todo lo que estamos viendo hoy? no es suficiente la intención la intención es lo que cuenta mentira es la mentira más grande del mundo para justificar la mediocridad del ser humano cuando te dijeron la intención es lo que cuenta ¿qué te estaban diciendo? no te preocupes tranquilo tú tuviste buena intención y con eso pasamos a la zona de confort eterna donde ya no buscamos el éxito verdadero nos conformamos con haber intentado lo importante no es ganar es competir no no lo importante es ganar vas a ir a competir no ¿ustedes se enojan cuando pierde la selección? ¿por qué se enojan? fueron a competir no no iban a competir si hay unos que ya están resignados estoy de acuerdo pero ¿por qué se enojan? lo importante no es ganar es competir no ¿verdad que no? no lo importante es ir a ganar la mediocridad del ser humano es tal que creamos frases bonitas para sentirnos bien con nosotros mismos en el fracaso entonces ya no tengo que hacer lo mejor para la próxima todo está bonito todo está bien y todo es aceptable y no es verdad uno siempre tiene que ir a tratar de ganar y de lograr lo mejor lo máximo la mejor calidad ya si no se pudo realmente no se pudo pues entonces haz lo mejor la próxima vez pero no te vayas tranquilo no te vayas como bueno mi intención fue buena y duermas bien no, no duermas bien esa noche no duermas bien duerme frustrado para que mañana lo hagas 10 veces mejor no te deprimas pero tampoco te vayas a dormir como si tuviste la medalla de oro porque entonces realmente te vas a quedar en el fracaso yo sé que está controvertido lo que acabo de decir puede estar polémico pero tenemos que aspirar a lograr el 100 ya si no lo logramos bueno pues no vayas a aspirar a participar llegas después 120 años al cielo y le dices a Dios bueno lo importante era participar no ¿verdad que no? quería que ganes te mandó a ganar por eso invirtió en ti no era la intención así cualquier cosa si tú le das a alguien un dinero para que invierta y te dice bueno lo intenté pero pues no salió y se perdió todo ¿qué le dices? es que la mismo y te vas tranquilo a tu casa o rompes la cara ¿eh? ya no piensan igual ¿verdad? ya lo importante no era intentar competir tú le diste el dinero para ganar cuando Dios invierte en ti ¿para qué? para que intentes compitas vayas a pasear nos enseñaron que lo importante era esforzarse al máximo y si no lo lograbas vuelvas a intentarlo al máximo nosotros transformamos el concepto a lo importante es más o menos ahí estar y no es así el concepto que le enseñamos a los niños es necesario para que no se frustren lo importante no era ganar hijo vas al torneo a divertirte pero ya en la vida real a veces pensamos lo mismo y no funciona así tú vienes al mundo a lograr lo máximo todo lo mejor